Hola, muy buenas a todos, estamos hoy en Black Ops 4, partida multijugador en el modo de juego de atraco, en esta segunda semana de la beta. Estamos aquí con Rikirx, que es quien está jugando, ¿qué tal? Muy bien. Van a venir por ahí, seguramente, ¿no? Bueno, en este mapa todo el mundo viene por el mismo sitio. Yo creo que lo has dejado tumbado a él. No. Vaya, que mala suerte que te haya dado a ti, la verdad. Vale, pues al suelo. Ya tenemos 5 contra 2. Está en la zona de extracción ya. No sé quién tiene el dinero con eso. Vale, 5 contra 1. Está tocando un buen equipo, eh, esta vez. En la frenpera. Vale, y muerto. Qué punte, ¿has visto? Toma. La culata duele. Toma. Vale, pues ganando la primera ronda tienes dinero para un arma y bastantes mejoras, ¿no? Sí. Esto es yo bien te he salvado. Y saca una pistola, ¿sabes? No puede hacer nada. Bueno, cambio de bando. En este modo de juego pone cambio de bando, pero... Es lo mismo, lo que hay que hacer. Robar dinero. O matar. Correcto. Está muy guay este modo de juego, hay que decirlo. Es algo diferente, ¿no? En Call of Duty. Sí. Que hace años, la verdad, que no se veían nuevos modos de juego. Desde agitando Guerra del World War 2 y... El Infinite Warfare creo que copió mucho modo de juego del Ghost. ¿Dónde hay las cosas aquí? La salud y lo otro, ¿no? Ahí dentro creo. Vale. No tengo manos, tío. Pero ahí dentro te ponía que había salud y... Vale, has visto como he disparado y no... Como que nada, ¿eh? Ya. Pues... Sí, anda, tío. Tienen las balas, pero no llegan. Genial. Vale. Llegan tres contra uno. Me tengo que saber dónde está la munición y todo. Por ahí a la izquierda había uno. Así que ya lo sé. Creo que tienen el dinero nuevo de este equipo. Sí. Este va bien, ¿no es este? Este se ha comprado el chaleco. Y este también. La verdad que te ha tocado un equipo que juega bastante bien. Sin ninguna duda. Estaba un poco muerto. Contra tres estaba un poco rodeado. Este tiene que comprar la pitona, ¿eh? Hay gente que se compra eso y mata, ¿eh? Este se habrá hecho la doble contigo. Pues muy bien para él. Pues dos cero. Tienes más dinero. Todos los accesorios y toda la muni, ¿no? Sí. Tienes ahora mismo cincuenta y cinco balas. Así que a ver cómo las empleas, ¿no? A ver cuando comienza... Tengo la barra esa de la derecha que no se paga esa. Sí te pone rachas de puntas. Vale. Me he pensado que el dinero no cambiaba de sitio. No puede ser que me hayan dejado solo, tío. Me cago en la puta. Sin disparar, no puedo disparar. Son dos contra cincuenta y dos de ganar. Sabemos que hemos perdido, ¿eh? O sea, me rodean aquí y punto. Malditos abusones, que van tres juntitos. Bueno, ahí viene el dinero. El dinero. El dinero ha ganado. Pues nada, esta ronda que se supone que ahí va a ir más preparado y han fundido a tu equipo. Estos han matado a dos, pero aún así uno contra cinco. Estaba difícil. A ver qué te coges, ¿no? Tengo que buscar una habilidad que no puedo decir, pero no sé cuál es. Sí, una, que sabes dónde están los enemigos. Si te vienen cerca. Como en Black Ops 3, ¿no? Vaya capullos campeando ahí arriba, ¿no? No se mueve el nuestro. Creo que lo ha matado el de tu equipo. ¿Están sacando el dinero, puede ser? Sí. En serio, no lo han sacado tan rápido. Sí, ponían a un tercio. O sea, no sé de qué va, pero... Ponía un tercio. Bueno, dos, dos. Y nos ha matado a veces, ¿eh? Vamos a comprar uno. ¿Esto es el revólver? Sí. A ver qué va a pasar. Vale. Vamos con la quinta ronda. Te pincha, ¿eh? Este modo de juego no se te recupera toda la vida con la salud. Se te recupera 80, creo. O 75, la mitad. Vale. Ya es hundida en el agua. Cuatro contra dos. Nadie coge el dinero. Tres contra dos. Tres contra dos. Se ha cagado otro de tu equipo. Y tú eres el último. Parece genial, ¿eh? Que tres, tío, mueran con todos. Y lo deja, ¿eh? Humillante. Ahora sí. ¿Tiene experiencia por poner el dinero? Pasan de ir a la línea. O no está la zona, no sé. Pero bueno. Se os acaban de levantar. Tu equipo en las dos primeras, las parecidas decente y de golpe. Lo has agafado, tío. Mejor jugada, aunque ponga... Que sean rojos, voy a saber de qué equipo es. Cómo se cambian los colores, ¿por qué sí? Vale, pues... 10 segundos. A ver si esto no es la última ronda y remontáis, ¿no? Esperemos. Este nos va a salvar la partida. Se lo digo yo. Si tú lo crees. Nadie coge nada, ¿eh? Hostia puta. Vale, lo has reanimado. Se están quedando sin vida. Brutal el giro que acabas de hacer ahí. Otro contra uno. Tenéis el dinero. Las zonas de estación es en otro lado. Uno, lo han matado. Para nada, hay que correr. Va, tres contra uno. Se ha cargado a uno de otro equipo. A otro. Y ha cogido el dinero, ¿no? Vale. ¿Cómo que yo no? Creo que ha sido tú, ¿eh? Quien ha salvado la ronda. La verdad. Con el giro que te has hecho. Rosio bien ha matado a ese, creo. Después has tocado al otro. Y te has girado para terminar con... Con el otro. Brutal. Ha habido una batalla ahí en la selva que... He cogido a Mamune. ¿Puedo coger a Mamune? No. Pues vamos a cogernos algo guay. Vale. Puedo otra, puedo otra. Ahí está. Pues revuelven los guíos para nada, ¿no? Este lado es una mierda. Hostia, que cabrón. No viene de emboscada, ¿eh? Que se han puesto los disparos de tu equipo. Creo que lo van a reanimar a ese. Estoy jugando a cuatro. Yo cabrón, ¿eh? Se ha abandonado. Pues nada. Esto es una ronda más rara imposible, ¿eh? Joder, vamos a caer a la vida, ¿no? Nos da la rispando por la espalda y el instante he enterado. Pues nada, hasta aquí la partida de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabes que podéis dejar likes y así. Me ayuda muchísimo con mi canal. Y suscribiros si aún no estáis para perderos los próximos vídeos. Hasta la próxima. Gracias, chau.